¡Viene Emiliano, cabezazo, gol! ¡Gol! Ya viene la orden, vienen en vivo, quedan el cabezazo, ¡está! ¡Barroso! ¡Gol! La frenaba Vitti para Armenteros, va buscando el hueco Armenteros, el remate de Barroso, ¡Gol! 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 ¡De Argentina, Barroso en el ángulo! Espera Paredes, espera Felipe Flural también, el Kili Vilche, para el segundo palo, cabezazo. Llegaba Barroso, se la saque desde el fondo. Respuesta hasta el momento, queda partido por delante Romaya. Ahí corre Empato, le trajeron por fin la camiseta, la 22 se la pone Juan Delgado. ¿Quién la fue a buscar hoy, jugador? Sí, fue un jugador del banco, del conjunto de Colo Colo Corrió más rápido que los utileros Camilo Rodríguez Ese es Ubilla Está habilitado La marca de Barroso El conejo Ubilla Se mete a la zona de castigo Ubilla Bien Barroso en la cobertura Para meter limpiamente la punta de su zapato Menos errático, ha corrido mejor en la cancha Y ha sido un aporte en el trabajo en el medio terreno En el kit, en la destrucción Delgado quiere ingresar Ya El cuarto árbitro del señor Bascuñán le dice que no Esta rospidez con Herrera en portería Corujo, González, Rojas y Suárez en defensa Martínez y Pereira en el corte Fernández genera fútbol Para relacionarse con los jugadores Está dirigiendo su tercer superclásico Todos en el Monumental Y en todos ha ganado Colo Colo Salido de Barroso La paso largo para que llegue Jambos Ayur Buscando con Gutiérrez, Roberto Quiere girar, quiere buscar la partería Va a llegar Barroso Julio Es el curvo para ser campeón de este torneo Chul, Celerino Goló ladrilla y Celerino Salido de Barroso 40 minutos de este segundo tiempo Salida para Jambos Ayur Lo vio Chul Esperaba Celerino Intentaba Barroso Ahí está Roberto Gutiérrez Que quiere aguantar Le gana Julio Barroso Pelota en profundidad para Jambos Ayur Intensión del meta Y ahora es pobre Ló El que se anima Lo pudo pasar Jiménez El centro de Gabriel Méndez Para Huachupé Jiménez La pelota no salió Buen control de Jiménez Buen desborde Siempre Jiménez A picar en solitario Huachupé Jiménez Cargan dos Defienden dos Veamos que inventa Jiménez Buscar el área Al frente la marcación De Julio Alberto Barroso Jiménez buscando el desborde Bien Barroso Fernando Cornejo Ahí en esa posición Del lateral derecho Manteniendo entonces La línea de cuatro Fernando Vergara Pese la incorporación De Jair Reyn También llegaba Felipe Flores En el centro Espera Gómez Primero Jambos Ayur Le va a quedar allí A Manzano Esperaba Llano Se comaba una mano De Barroso Reclamado en mano Del hombre de Colo Colo Salida en orden Para Santiago Mourning Que gana 2 a 1 A Iberia Esteban Pampa Por el esfuerzo Ojo por este centro Que pretende encontrar a Mora Muy bien Muy atento en el fondo Barroso Relativo despampanante Alexis Sánchez En Inglaterra Pierde Diego Valdés Muy bien Barroso Saliendo ahora El Pampa Mauro Libi Cediendo para Cornejo Atención por el centro Paul Quiere llegar también Vallejo Hace el centro Para Paul La barrida espectacular Se lo perdió Notable estuvo el portero Villar Insistencia Notable estuvo el portero Colo Colo En Iquique Villalobos ganando Barroso para el equipo Colo Colino Fernández Venezuela Propuesta a salir A Colo Colo Al piso Por el equipo Lo perdió Lorca Barroso De Equiu 100% De la operación del fondo Antofagastino Sacaba pulgar Junto Martínez Dos amonestados en Colo-Colo Tres en la Universidad de Chile Barroso Presiona Martínez Para buscar Aquella senda que lo lleva a la portería de Johnny Herrera Julio Barroso Anámetros para Buscar territorio enemigo Ahí lo espera atrás la U Uno podía pensar que lo iba a hacer más protagonista Esa es Fierro Aparecía Pavés Buscando salida Expedito Tiene el pelotazo para tener tal vez mayor presencia ofensiva Pero Se pasan los hombres de medio terreno Ahí está ya Mosayur Son para Martínez y Rubio Perfecto Barroso Los aplausos para Gonzalo Fierro De parte de su técnico Héctor Tapia Barroso y Jan Bosayur Más clara que ha tenido El elenco de Colo-Colo Una buena llegada El buen achique Hay que reconocerlo Hay que observarlo De Johnny Herrera Barroso Repasamos los amonestados compañeros en Colo-Colo Don Romario Garza Quienes tienen amarilla Cristian Vilches Camiseta número 2 Y Jaime Valdés El 20 en Colo-Colo Y en la Universidad de Chile Gerardo Herrera El 13 Gonzalo Barrio El que tiene libertad para pensar Esposo Ahí estaba Octavio Jugando arriba con Llanos Muy bien Barroso Saliendo con elegancia Saliendo con talento Saliendo en defensa Buena recuperación Buena anticipación Sí señor Figueroa de Barroso Viene Pablito Y esta me gusta Viene Pabó Para atrás Pablo Piña Ahí también Lucho Lucho A provocar la contra El equipo Rancaguino Figueroa Buen pase de revés Ojo que viene Calandres Si lo vea Pablito Si lo vea Suárez para el equipo Lugino Este es Suárez Ya introduce al fútbol Espera Chávez Sácalo Sácalo ¡Vale a la gota! ¡Vale a la gota! ¡Vale a la gota! ¡Vale a la gota! Venía Gait Del cuadro de Oji Después de esta tía Llegó Barroso En el pelotazo La portería De Villar Aparecía Hombre de Autos Italiano Para hacer el fútbol Lo dejó con Luna En el centro Esperaba Celerino Estaba bien Barroso Con paso En Colocoro En un partido Mucho más enredado En esta segunda mitad Esteban Pabés Lanzamiento de esquina Para la Universidad Católica Cordero Chiqui Y el envío La devolución De Julio Barroso Y bien Universidad Católica La marca de Fierro Siempre Marc El centro Espera Llanos Barroso Preparando el centro Valdés Y el centro Punto penal En el caso defensivo De Julio Barroso Atrás para Juan Delgado El despeje de ofensivo Vázquez para intentar La salida Parecida Pabés Un hombre ligado Padre del actual Presidente De Viña del Mar Alejandro Vázquez para devolver Paseña Lanzamiento de esquina de la Francia Vázquez